Música Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Ivan Guanito, el día de hoy hablaremos sobre unas criaturas que aparecen en el quinto libro de la saga y de los cuales ya hablamos en la primera parte del resumen de los lobos del calla, estas misteriosas criaturas son seres enviados desde Tronido, una de los territorios del rey carmesí que están encargadas de secuestrar a los niños gemelos que nacen en Calabristrungis, si quieres conocer un poco más sobre estos lobos, quédate, comencemos. Cuando los grandes antiguos seguían dominando el mundo con su dominio de la ciencia y tecnología, formaron una corporación conocida como North Central Positronics, en un intento de lograr avances adicionales en el campo de la manipulación de la realidad, sus experimentos con el continuo espacio-tiempo culminó en un esfuerzo por destruir la Torre Oscura, la que habían descubierto servía como el nexo de todas las realidades, así como los haces mágicos que sostenían la torre, su plan era reemplazar tanto la torre y los haces con réplicas tecnológicas patentadas por North Central Positronics para proteger sus nuevas creaciones, también manufacturaron robots dobles de los guardianes originales, cada uno de los cuales fue programado para destruir a cualquiera que intentara dañar sus respectivos haces. La manada de lobos fue una de esas series de robots modelados a partir de Navius, el guardián lobo, los lobos estaban programados para patrullar el camino del lobo y la senda del elefante, por el primer siglo de su existencia, los lobos llevaron a cabo su programación con resultados ejemplares, incluso después de que la sociedad de los grandes antiguos fue destruida debido a una catástrofe nuclear y química, los lobos continuaron defendiendo el camino del lobo y la senda del elefante, de todos aquellos que pudieran amenazarla, tales como nuevas razas de mutantes que sin rumbo fijo vagaban por las tierras baldías, sin embargo en los años recientes se ha reportado que la programación de los lobos está comenzando a deteriorarse lentamente, mientras los alguna vez confiables lobos quedaban fuera de línea uno a uno, se cree el rey carmesí está dirigiendo a sus acólitos a recoger los robots defectuosos para poder ser reprogramados por su equipo de científicos, si esto es cierto uno teme imaginar las infames tareas para las cuales el rey carmesí reenfocaría a sus lobos, los lobos son verdaderas maravillas tecnológicas de aproximadamente unos 2 y medio metros de altura, potenciados por una complicada serie de relés, servomonitores y bombas hidráulicas, los lobos llevan máscaras y capas verdes con capuchas que les ayudan a disimular su verdadera naturaleza robótica, llevando a muchos a referirse a ellos como los capas verdes, son solo los débiles chasquidos y golpes metálicos causados por sus sistemas mecánicos que dejan al descubierto a los lobos hechos por el hombre, con guantes y otras los lobos están altamente blindados bajo sus capas y son resistentes a las armas más convencionales, una pequeña antena de radar montada en cada cabeza les permite enviar y recibir constantemente información, sin estos radares los lobos perderían todo sentido de propósito y dejarían de funcionar, los lobos también están equipados con una variedad de armas y accesorios, dispositivos internos que les permiten comunicarse con otros lobos en las cercanías, en combate mano a mano los lobos empuñan bastones de luz, brillantes y calientes espadas que arden con una incandescencia roja anaranjada y pueden incinerar materiales inflamables con el contacto, para ataques de largo alcance los lobos emplean unas amarillas bolas de metal de aproximadamente un metro de diámetro que se vuelven explosivos buscadores de calor cuando son activados, montan caballos mecánicos grises que pueden alcanzar velocidades de hasta 90 ruedas por hora, el rey carmesí y sus aliados han reprogramado a los lobos para que secuestren a los niños gemelos que nacen en calabrins trungis y poder adquirir un líquido de sus cerebros para alimentar a los disgregadores, los cuales son criaturas que se encargan de destruir los haces de la torre oscura, y hasta aquí dejaremos el vídeo del día de hoy, espero les haya gustado, voy a seguir subiendo vídeos sobre criaturas o personajes que aparecen y que son importantes en este quinto tomo de la torre oscura, para que tengan más contexto sobre estos mismos, espero, dejen su like y se suscriban para más contenido, yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.